¡Volvete! 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 Y a la mujer la estradera ¡Ay, no lo! ¡Volvete! Se pito en la compra ¡Y claro que sí! Y con las manos arriba que suelen que sueen y que suelen que emprendes ¡Y porque eso no es cierto, miento! Ahí me picó la copa Ahí va el dedo ¡Qué dice, amiga! Ahí, qué dolor tan grande Ahí, así que me puedo Y me pido el vino Y me pido el remedio Y ya no aguanto Y ya no me lo he hecho Y ya no me lo he hecho Y ya no me lo he hecho Y ya por las noches Que la madrugada hay Me picó la conga Ay, me picó la conga Ay, me picó la conga Ay, 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 conga condenada Me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, ay, con la condenada. Que suene, que suene, que suene, que suene. Baila, 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 baila suavecita, mírame, síganme, acósa. Que la cubierta suavecita, se la baila suavecita, ya ven todos los brazos. Baila, baila, baila suavecita, mírame, síganme, acósa, mírame, que la cubierta suavecita, se la baila suavecita, ya ven todos los brazos. Y abren todos los brazos, me estoy esperando, en la ciencia de abuso. ¡No hay todo! Se me dio un riquito de balón, por favor. A ver, a ver, a mover la colita, si no la puedes, se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la puedes, se te va a poner malita. Y la mueve el tiburón, y la mueve la valleta, y la mueve el socollido, y la samba, y en la celda, y en la cuarta, y en mi perro, para que me pide un vuelto. Y la mueves a todas cuando se mira el espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Cuando se llena que la beneficia de mi corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita Y esa colita que se apropia Y como la mueves va Y la luna, y el plato, y el plato Y tú te comportamos ¡Cuáles de luna!